En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo... ¡Gracias! ¿El cargador? ¿El cargador? ¡Quién queda! Subida no vale nada. ¡Ja ja ja ja! Niño, esto es... ¡El gorrofóptero! ¡Guau! ¡Pip! 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 ¡Po! ¡Ja! ¡Chêm! ¡Pan. ¡No! A ver, un momento, espérame, voy a poner el trono El primer disparo es el link 2 Se te ve, si te pegas a la pared, se te ve menos Porque es que llevas el color de la pared No, mal ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto pasa? ¿Me has dado en la rostra, sabrón? Lo he visto Continúa, continúa Ah, bueno No, no se me muere I pos noch, no se me muere ¡Vale! ¡Vale! Ha sido maravilloso. ¡Extraordinario! ¡Increíble! Estamos de sobra preparados. ¡Team Marias Forever! No es una foto. ¡Ya lo sé! ¡Vale! 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 Necesito esto. Necesito algo más potente. ¡Sí! 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 Escúchame putazo. ¡Sí! 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 A ver, a ver, a ver 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 Pablo, dime si está en su sitio No, ya Si le ves Si tengo que Pablo, toma ya, por favor No, no, si le veo Un ritone, por favor, que es una almohada Si, si Toma type Y Tick Tick Se Tick Tick Constance Más pega en la nariz Ahí dentro Espera, que paso Un segundo, que paso Pero como ha podido atravesarla Me la has metido dentro Es que hay una que sube un huevo Hay una que se dispara O sea, tú dale Ya estás grabando, ¿no? Sí, estoy grabando Granada ¿Pasa algo? Esto es un fracaso ¡Azolamuto! Granada Fracaso ¡Azolamuto! Coño, está pasando aquí ¡Hola! ¡Ahora sí! Igual no ha soltado muy bajo, ¿no? Puede ser Sí, es que no sé Espera, que tengo recambio Te grabo, señor terrorista ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, coño! ¡Maldición! ¡Ahora aquí, joder! ¡Ahora aquí! 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 El gato cósmico Ojalá mis sueños se hicieran realidad Se hicieran realidad porque tengo un montón